¡Hola! ¡Ay, corazón! ¡Nos pusieron! Muy bienvenidas a todas, a Junto a Ellas, este espacio que te dedicamos a vos. ¿Por qué? Porque es tuyo con toda la información. Exactamente, hace siete temporadas que Junto a Ellas se roban la tarde-noche de los sábados para estar acá. Con todo el power femenino, tenés esta media hora exclusivamente para vos. Y obvio, también seguinos en nuestras redes, arroba Junto a Ellas, arroba Pili y un bajo HB Larga y arroba Anguerra L. Hoy programón, pero antes de que te contemos qué vamos a tener, tengo consejito para vos. A ver. Perfumerías Nueva Marión te espera en sus dos locales de Buenos Aires 95 y Córdoba 583. Con los mejores productos del mundo de la estética, peluquería, belleza y más. Me encanta ir los martes con mi tarjeta de descuento a este lugar. Tenemos un gran programa en el día de hoy. Como te contábamos, tenemos Bloque Salud con toda la información de la mano de profesionales. Como siempre, la última tendencia para tratamientos de varices con el doctor Santiago Muñoz de la Rosa. Sí, la doctora María Eugenia Nemesheik también nos visita en un informe especial acerca de rellenos. Toda esta noticia de Silvina Luna, hay que tomar conciencia y hacerlos, este tipo de tratamientos, con un profesional y ella te cuenta todo. Exactamente. Y antes de presentarte la nota, tengo un consejo riquísimo para vos. Abrir el freezer en busca de algo dulce y encontrar helados de Blue Bell. Sabemos lo que hace bien. Seguinos en nuestras redes sociales. Muy bien. Hay las cosas que me dicen. Menos mal que no se escuchan. No lo puedo decir. No lo puedo decir. Toda la información de las novedades acerca de moratoria previsional, por supuesto, de la mano de la mejor profesional que tenemos acá en Punto H. Tenemos una novedad para compartir respecto de la moratoria previsional. Si bien es cierto, esta ley está vigente hace muy poquito, cuatro meses, era exclusiva para completar años de aportes y acceder a la jubilación ordinaria. Desde este mes se extiende su aplicación para poder acceder a la jubilación por invalidez, una pensión por fallecimiento o una jubilación bajo un régimen especial o particular. ¿De qué manera? Por ejemplo, un trabajador que tiene un problema de salud severo, por lo cual no puede continuar en actividad, pero no tiene la condición de aportante necesaria y por ello hoy estaría imposibilitado de acceder a la jubilación por invalidez, desde ahora va a poder reunir la condición de aportante haciendo uso de la moratoria previsional. Por otro lado, si tenemos un trabajador que falleció, su familia va a poder también completar esa condición de aportante con los años o periodos de aportes faltantes para poder percibir una pensión por fallecimiento. Y por último, cuando una persona tiene los años de edad para un régimen especial que podría ser una jubilación por minusvalía, chofer de transporte de pasajeros, chofer de transporte de carga, recolector de residuos, docente, cualquier régimen especial, pero no tiene los años de aportes necesarios, desde ahora aplicando o adhiriéndose a la ley de moratoria previsional, va a poder completar los años de aportes necesarios y de esa manera acceder al beneficio previsional. Muy buena data la de la doctora, le agradecemos porque es información para vos que estás ahí del otro lado, para que la pases también y la compartas con toda tu familia. Nosotras estamos en las redes sociales, arroba junto a ellas, arroba angerl, arroba pili-hblarga, también vas a poder realizar consultas ahí. Y tengo un consejo importante antes de irme al corte. Doctor Santiago Muñoz de la Rosa, flebólogo, cirujano y especialista en linfología. Único centro en el noroeste con tres plataformas láser de última generación. Tecnología de vanguardia, Valcarce 639, planta baja. Muy bien, tenemos información acerca de los tratamientos de alta tecnología para varices con el doctor Santiago Muñoz de la Rosa. No te lo pierdas en un ratito. No te lo pierdas en un ratito. No te lo pierdas en un ratito. Si supieran las cosas que me dicen por acá, me ponen nerviosa. Va, intentan ponerme nerviosa, no me mueven un pelo, ¿qué quieren que les diga? Junto a ellas, la tarde por la pantalla del 8 es tuya y te vamos a brindar, por supuesto, toda la información de la buena, de la mano de los profesionales en este bloque salud que te prometemos, por supuesto, lo mejor. Pero antes te pido permiso para darte un consejo. Se va asomando el calorcito, el solcito. Estamos entrando en agosto, entonces seguramente querés tener un plan relax o bien ir a un lugar lindo para tomar un poquito de sol a donde podés ir en este lugar espléndido de yerbabuena. A ver, contame. Tu resto en Howard Johnson Yerbabuena, con jardín y patio cervecero, de día, tarde y noche, come bien y pasala mejor. Día, tarde y noche, espectacular. Bueno, tenemos novedades acerca de los tratamientos para varices de la mano del doctor Santiago Muñoz de la Rosa. Prestamos atención a ver. Hoy vamos a comenzar a hablar de algunos temas que son importantes. Primero, ¿qué época me tengo que tratar? Cualquier época del año se puede tratar, principalmente en el invierno si vamos a hacer inyecciones esclerosantes. En Flevolaser nosotros hacemos una técnica que se llama CLACS, que es criolaser-crioescleroterapia. ¿Y todos los lásers son iguales? No, en Flevolaser utilizamos los lásers SHAK 1064. ¿Por qué? Porque son láser específicos, son láser que andan muy bien en las venitas, en las arañitas. Y eso que nos da, nos da más efectividad. Entonces, te podés tratar cualquier época del año, principalmente si vamos a hacer, tenés vendas grandes, venite en invierno. Nosotros te evaluamos y te hacemos un tratamiento. Segunda pregunta. ¿Qué técnica uso? ¿Qué voy a hacer, doctor? ¿Hago inyecciones? ¿Hago láser? ¿Cuál es? Y bueno, el tema es el siguiente, las inyecciones son excelente método y el láser es el último método que se utiliza. Obviamente, siempre vamos a hablar de láser SHAK, no hablamos de otro método. Y láser SHAK son equipos grandes, son equipos que son importantes, son equipos de última generación. ¿Qué es lo que debemos usar? Y el método va a depender principalmente de la paciente. Aquí, en Flevolaser, hacemos inyecciones solas si el paciente lo necesita, o hacemos técnicas con láser puro o técnicas combinadas. La técnica combinada que más se usa en el mundo se llama CLACS, es la técnica, el gol estándar se dice, es la técnica que más se usa en Europa, en Estados Unidos, y que es la que mejor resultado nos da. Así que vemos que elegimos la técnica y te la planteamos. El tratamiento tiene que ser personalizado. Otra pregunta que nosotros vamos a tener es, ¿cómo sé que mi tratamiento va avanzando? Y eso es algo fundamental. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de si el tratamiento va a avanzar o no, hay una percepción que tiene la paciente. Vos te ves todo el tiempo las piernas, te estás viendo, no sabes si vas avanzando, vas viendo. Entonces, qué importantísimo que nosotros lo hacemos es la fotodocumentación. ¿Por qué? Porque significa sacar fotos de tu pierna, significa hacer una, cinco, diez, quince, con una muy buena cámara, con una buena luz, mostrándote de diferentes ángulos, algo que vos estás viendo. Y la paciente se ve de adelante, no se ve de atrás. Entonces, nosotros la giramos y le sacamos la foto de atrás. Y a la siguiente sesión, como son a las tres semanas, cuando se hace nuestro mejor método, que el que más resultado da, nosotros ponemos las fotos en las pantallas y la paciente se puede ver. Entonces, ahí nos pueden dar tres posibilidades. Por suerte, y como digo yo, utilizando un muy buen método, con una muy buena técnica y una muy buena indicación, tenemos un 90% de muy buenos resultados. Y muy buenos resultados es que la paciente se ve los cambios. Eso es lo que más nos gusta, como digo yo. Lo segundo que nos puede suceder es que la paciente te diga, no he visto tantos resultados. Entonces, si nosotros no vemos los resultados, es fundamental la fotodocumentación. ¿Y por qué? Porque ahí evaluamos y le mostramos cómo ha ido avanzando. Porque no significa que, bueno, en una sesión le vas a borrar todas las arañitas. Significa que nosotros vamos a buscar un muy buen porcentaje, o que vayan desapareciendo, o que se te atenúen. De esa manera, vos te ves el avance. Y la tercera circunstancia que nos sucede es cuando a nosotros vemos en la fotodocumentación que ha avanzado en algunos lugares y en otros no. ¿Qué nos da la posibilidad esa de poder utilizar métodos que son con diferentes concentraciones, diferentes potencias? Por eso es que es importantísimo que las personas sepan que no todas las inyecciones son iguales, que no todos los láser son iguales. ¿Por qué? Porque esa variación nos permite tener muy buenos resultados. Y si vamos a hablar de fotodocumentación, es fundamental tener, como estamos viendo acá en estas imágenes, el antes y el después. En esta foto, donde vamos a ver una pierna, vamos a ver que esta pierna tiene una gran cantidad de arañitas en la parte delantera. Y si pasamos a la segunda foto, vamos a ver la evolución. Obviamente, esta foto que estoy mostrando es de una paciente de nosotros que tuvo una excelente evolución en una sesión. Pero, esa evolución no la pudimos ver si nosotros no la fotodocumentamos. Nosotros, siempre que hacemos una fotodocumentación, siempre que sacamos fotos, siempre que ponemos la pantalla, siempre que hacemos el antes y después, vamos a ver el porcentaje. Pero ahí hay que ser claros y no desesperados. ¿Por qué? Porque nos da la posibilidad que si no es lo que uno espera, poder cambiar y modificar. Y eso hace al buen flebólogo. Bueno, con esas tres cosas que he ido mostrando, qué época, con qué método y si es importante la fotodocumentación, vamos con una primera parte, digamos, de lo que vamos a ir mostrando, que son las grandes dudas que tienen todos los pacientes para tratarse las varices. Los esperamos en el próximo micro, justamente para seguir pudiendo explicar cómo se van a ir tratando en flebolaza. Clarísimo. Agradecemos toda la información y el hecho de que realmente los profesionales sepan que cada persona tiene un caso distinto. Justamente de eso se trata este programa de Junto a Ellas, la concientización, que en el próximo bloque, en el especial rellenos, también la doctora Neme Sheik va a estar abordando acerca de este tema. Así que quédate del otro lado, pero antes tengo un consejo importante para el personal de la salud. Atención, trabajador de la salud de Tucumán, sumate a la lucha del Sindicato de los Trabajadores Autoconvocados de la Salud. Seguinos en las redes sociales o visitanos en la sede de San Luis 422, Citas Tucumán. Doctor Julián Nacif, doctora Adriana Bueno. Queda mucho más de Junto a Ellas, quédate. Doctor Julián Nacif, doctora Adriana Bueno. Los sábados son de Junto a Ellas por la pantalla del 8. Nosotras nos apoderamos para empoderarte, por supuesto, como hace siete temporadas, ya que nosotras de lunes a lunes también en redes sociales te brindamos todísima la información. Como siempre te decimos que este espacio es tuyo. Ahora sí, pido permiso para un consejo. El personal auxiliar de casas particulares tiene que estar registrado en blanco. Los trámites de registro son muy sencillos. El costo es bajo y el beneficio es alto. El Sindicato y Obra Social del Servicio Doméstico están en San Martín 110. Llama al 497-5544. Ahora sí, bloque salud con los mejores profesionales en Junto a Ellas. Obvio, ella te tiene acostumbrado a presentarte siempre la última tendencia en tratamientos relacionados a la estética. Y obvio, la columna de hoy no es la excepción. La doctora María Eugenia Nemeshek. Bienvenida, Doc. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Andrés? Gracias. Impecable como siempre. Bueno, la doctora hoy nos trae una columna especial de relleno. Relleno facial sobre la base de que todo el mundo está hablando. Esta noticia, mala noticia que se hizo viral. El tema de la salud de Silvina Luna y ese tratamiento que empezó hace muchísimo tiempo y que hasta el día de hoy tiene tanta consecuencia. Hablamos de relleno facial, sí, pero vamos a hablar también de aplicarlo con un profesional que esté a la altura, por supuesto, de realizarlo. Exactamente. Bueno, hoy está el boom de esto de todo lo que es nariz y labios. Porque todo el mundo y todos los adolescentes sobre todo quieren nariz y labios. Yo siempre le digo a los pacientes que la estética es ciencia no moda. Entonces, específicamente si van a hacerse una aplicación o un relleno de ácido hialurónico que es lo que se utiliza en labios, tienen que guardar esa belleza labial que siempre el labio inferior tiene que ser dos tercios más grande que el superior. Bien. No esos labios superiores enormes arriba. Y por otro lado, el centro o el corazón del labio es un poquitito más proyectado que el resto del labio. Si no ves esos labios tipo chorizo o salchicha, entonces que eso no es, eso es una moda, pero esto tenemos que guardar esa estética. Exactamente. Bien. ¿Qué es un relleno? El relleno se hace con ácido hialurónico y es cuando el rostro va perdiendo lo que es la estructura. Nosotros tenemos como colchones grasos que es lo que nos soporta el rostro y nos marca la parte de pómulos. Entonces, cuando esa grasa se va reabsorbiendo, empieza a aparecer el surco nasogeniano, perdemos el óvalo facial. Entonces, lo que vamos a hacer con un relleno es reponer esa estructura que se ha perdido. Reponer, no voluminizar. Eso es importante en la estética. Guardar una armonía de acuerdo al rostro. Y no es que venir porque ahora vienen con la foto del filtro o la foto de Instagram que quieren parecerse a tal. No, yo tengo que trabajar sobre la base de tu rostro. Exacto. Y tratar de ser lo más estético posible. Exacto. Se recibe ese asesoramiento y buen gusto en ese momento de la consulta. Ahora, recién hablábamos cómo se aplica este relleno en labios. Por ejemplo, ¿en dónde más del rostro se puede aplicar el relleno? Bueno, se puede trabajar lo que es la parte de pómulo, se puede trabajar para recuperar el contorno facial, se puede recuperar para proyectar un poquitito lo que es el mentón. Bien. Se hace también lo que es la rino, que es la parte de la puntita de la nariz, pero siempre es importante, si es una nariz para cirugía, lo importante es ir a la cirugía. No aplicar tanto volumen en una estructura que está muy vascularizada. O recién mencionabas que por qué hacerlo con un profesional. Un profesional que esté dedicado a hacer eso y que esté capacitado, porque nuestro rostro tiene muchas zonas de riesgo que llamamos los médicos. Entonces, tiene que ser un personal médico especializado. Así es, y los productos con los que se trabaja también, este tema de que abran lo que van a utilizar en frente tuyo y demás. Exactamente, y que sean productos, el paciente necesita saber qué producto se le está colocando. Entonces, se le da una etiqueta para saber si va a otro profesional, qué es lo que se le ha colocado. Y por otro lado, que sean productos que estén aprobados. Por supuesto. Hay un montón de ácido hialurónico y, como sabes, más que nada por el precio. Bien, claro. Entonces, la estética es una técnica que es cara. Inversión. Es una inversión, pero bueno, estamos hablando de productos de buena calidad y que estén aprobados, obviamente. Por supuesto. ¿Cuánto tiempo aproximado dura este efecto de lo que yo decida hacerme, ya sea labios, nariz o todo esto que hablábamos de rostro? Generalmente, de acuerdo a las zonas, pero aproximadamente dura de entre nueve meses a un año. Por ahí, en personas que son muy deportistas, es como que se reabsorbe un poquito más rápido, pero un producto de buena calidad, aproximadamente nueve meses, un año y en algunas zonas puede durar hasta un año y medio. Increíble. Y hay que, bueno, por supuesto, hacer hincapié en esta primer consulta de en donde recibimos ese asesoramiento y en donde no te vamos a dejar hacer lo que vos quieras y vos lleves esa foto, sino que, bueno, es lo que va con tu estilo de rostro y demás. Exactamente. A ver, yo siempre digo, por ejemplo, el labio. El labio no es lo mismo en una chica de 20 años que en una mujer de 50 años. O sea, hay que trabajarlo de acuerdo a lo que es la anatomía en ese momento. Entonces, es un asesoramiento y es un trabajo personalizado. Yo voy a trabajar sobre tu rostro, no sobre la foto que vos me has traído. Por supuesto. ¿Rellenos faciales? ¿Todo el mundo se lo puede hacer? ¿Hay algún tipo de...? Todo el mundo. Obviamente hay contraindicaciones específicas en las cuales eso vamos a determinar si el paciente tiene alguna patología activa o está cursando, por ejemplo, alguna enfermedad autoinmune o oncológica, pero generalmente todo el mundo se lo puede realizar. ¿Efectos secundarios? No tiene, si está aplicado, si se puede inflamar. Y obviamente, André, como hacemos, que es una terapia donde uno inyecta, siempre existe un riesgo. ¿Qué es lo que hace el profesional y cuando se capacita? Tratar de disminuir esos riesgos. De disminuirlo, exactamente. Exactamente. Doc, ha sido un placer, como siempre, gracias por traernos toda esta información. Entonces, rellenos faciales, te buscamos en Instagram, EIM Estética. Exactamente. Gracias, Doc. No, gracias a vos. Tengo consejito para cerrar. Imágenes del Norte. Servicio de excelencia y precisión en diagnóstico por imágenes. Profesionales altamente capacitados y equipos de última generación. Te esperamos en Maipú 667. Y así pasó este gran Junto a Elias. Un gran programa que nos hace tan felices hacerlo, pero tan felices que esperamos que vos, que estás del otro lado, también lo recepciones así, porque esto es fácil. Esto es fácil, esto es para vos exactamente. Ya no tenemos consejo, no tenemos nada, no debemos nada a nadie. Les debemos un beso a todas las que nos están mirando del otro lado. Un beso y un saludo. Ha sido un placer en esta tarde noche de sábado acompañarlas. Muchas gracias, un placer. Chau, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!